Tú que no te pierdes las dosis, la Palabra de Dios, nuestro manual de instrucción, es la mente misma de Dios para que tú y yo podamos conocer quién es nuestro Creador y a no tener temor a ninguna situación. Esta dosis es para ti. Bienvenido. La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Dice la Biblia nuestro manual de instrucción que los caminos de Él son más altos que los nuestros o mejor empieza diciendo que los cielos son más altos que la tierra y que los caminos de Él son más altos que los nuestros lo mismo que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos porque como desciende los cielos dice el verso 10 de Isaías 55 Estoy leyendo desde el verso 9 al 11 Dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come Dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Padre Eterno, el Dios Todopoderoso nos está explicando que sus pensamientos no son los mismos que los míos o los tuyos que Él piensa mucho más alto que tú y yo que los caminos de Él son diferentes a los tuyos y los míos y también que su palabra, la que envía, tal vez a través de esta dosis o cuando tú abres la Biblia, te enseña y dice que no va a volver vacía ¿Qué quiere decir esto? que cuando tú lees la palabra de Dios o cuando tú escuchas un audio como este que te estoy enviando tú sientes o mucha gente que me encuentro me dice William, usted parece que me conociera lo que usted habla me está pasando parece que usted supiera de mí todo y no es eso, es que la palabra de Dios se cumple dice que la palabra que sale de Él como la Biblia es la palabra de Dios pues no va a volver vacía sino que hará lo que tiene que hacer tú puedes entrar a cualquier librería y encontrar libros que toquen temas no sé, de autoayuda de cómo llegar al éxito cómo ser millonario extremadamente populares esos títulos y son accesibles pero ahora mi pregunta es ¿será que todo esto que hay allí tiene credenciales dignas de confianza? solamente quiero referirme a esto para poder seguir hablándote de lo que quiero y lo que Dios pone en mi corazón hay una manera de encontrar información y guía que jamás te va a engañar y es la Biblia la palabra de Dios nuestro manual de instrucción porque la Biblia bendice la Biblia ayuda a todo aquel que la lee y aplica su instrucción mira lo que dice el autor de la Biblia que es el Dios de verdad el Dios poderoso dice Isaías 65.16 que Él es el Dios de verdad eso dice entonces eso me da autoridad para decirte hoy en esta dosis que leer la Biblia traerá para ti orientación para tu vida porque dice el Salmo 119.105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Dios usa su palabra para guiarnos sin importar las circunstancias nuestras porque el Espíritu Santo puede tomar incluso sencillos versículos que parecen trillados a primera vista y aplicarlos a tu situación específica las Sagradas Escrituras también nos fortalecen cuando estamos afligidos o en dificultad se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra dice Salmo 119.28 cuando dedicamos tiempo para pensar en lo que Dios nos dice recordamos que Él nos ama y que a Él le interesa nuestra situación y que Él puede encargarse de todo y de cualquier cosa que estemos enfrentando el miedo y el dolor entonces se convierten en paz en esperanza y confianza gozosa ¿sabes? otra cosa que hace la palabra de Dios nos ayuda a entender nuestras motivaciones internas mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12 es hermosísimo la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón hermoso ¿verdad? por eso es que tú dices ¿por qué esa dosis que escuché hoy me pegó tan duro? escúchame bien tú que no te pierdes las dosis la palabra de Dios nuestro manual de instrucción la Biblia es la mente misma de Dios puesta en palabras para que tú y yo podamos conocer quién es nuestro creador para que podamos saber más plenamente quién es Él y profundizar nuestra comprensión de ese Padre Celestial y aprender a vivir exitosamente y a no tener temor a ninguna situación inclusive a la muerte la gente le tiene miedo a la muerte terriblemente pero sabe una cosa cuando tú escudriñes las escrituras verás cómo vivir en Él es ganancia cómo estar con Él es añadir a nosotros valor añadir a nosotros esa eternidad que Él nos entrega entonces yo no sé hasta qué grado dependes de este maravilloso libro como es la palabra de Dios porque es un fundamento para nuestra vida si no lo has hecho te invito a que lo hagas y yo le pido al poderoso Espíritu de Dios que está en medio de nosotros en esta dosis aquí mientras tú me escuchas le pido que obre en tu vida y le doy gracias a nuestro Padre Eterno porque podemos estudiar escudriñar y poner en práctica lo que está en la palabra de Dios en nuestro manual y le pido al Espíritu Santo que te ayude a comprender cada pasaje que leas cada pasaje que yo diga cada día en la dosis y te anime a seguir adelante tomado de la mano del Todopoderoso en el nombre de Jesús te mando un abrazo y que Dios te bendiga la dosis diaria con William Arana tu alimento para el alma vívela y compártela somos Roca Estéreo y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga